El propósito del momento actual es bueno entender qué es lo que es la inflación. La inflación es el aumento continuo en los precios, el alza permanente en el costo de la vida. La inflación es un fenómeno estrictamente monetario. Se produce inflación cuando existe sobremisión de billetes. ¿Cuándo hay sobremisión de dinero, sobremisión de papel moneda? Bueno, cuando el Banco Central emite más dinero que el que la gente requiere para transar, para intercambiar bienes. La sobremisión de billetes, la sobremisión de dinero se ha utilizado en el mundo, especialmente en Latinoamérica, para financiar déficit fiscal. Es por lo mismo que para mantener a raya la inflación se requiere un equilibrio entre los ingresos y los gastos permanentes del Estado.